La decisión, no fue fácil, incluso la compañera, que provisionalmente venía ejerciendo el cargo de la defensoría y tiene su trayectoria en Calahogo, dejó un camino importante allí y la nueva defensoría tiene que revisar para atrasar una política, un plan posible y de fácil ejecución que definitivamente resuelve el problema del llamado retazo procesal, que es una tragedia para los venezolanos y venezolanos, sobre todo en estos tiempos de incierto. Nosotros seguiremos perseverando, seguiremos luchando, seguiremos trabajando duro, duro, durísimo por nuestros proyectos de Estado y de sociedad que está sintetizado en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro fue muy claro y categórico cuando nos llamó a Miraflores, sobre la base del respeto al texto constitucional, sobre la base de no existencia de potencias extranjeras y sobre la base de no violencia. Esas son las bases reales para iniciar un proceso realmente productivo que definitivamente golpee el enemigo histórico de este pueblo. Esa universidad señalada temprana edad a Orlando Araujo, el escritor Marínez, que dijo que aquí se le ha confundido una burguesía parasitaria y estéril que venía de las sombras del marcoarismo y de los terratenientes y que ahora con el reino de concepciones petroleras y con el apoyo yanqui se inquisitó en la importación. Y esa cultura importadora es gran parte de los resultados y del monopolio que han tenido en la distribución. Nos toquen, toquen, camaradas, seguir despertando conciencia, despertando, despertando y seguir trabajando en esta instancia con estos 55 camaradas para golpear, golpear, golpear y vencer y establecer el nuevo orden, el nuevo orden de fe y de esperanza quiero sintetizar el proyecto bolivariano. Buenas tardes, campeón. Gracias, comandante Fernando Soto Rojo.